Al revelar que de los 72 candidatos bajacalifornianos a ocupar la Cámara Baja en México DF, solo 12 se han apegado a la iniciativa 3 de 3, que les invita a transparentar sus bienes, la ciudadanía se ha pronunciado al respecto y coinciden en que deben poner el ejemplo en el tema de transparencia. Está mal porque como nosotros sí los ciudadanos sí debemos de dar nuestros impuestos y ellos de qué beneficios gozan, nomás porque salen en el gobierno, se me hace muy mal. Tienen que hacer y acatar todas las reglas y las leyes como lo manda cualquier ciudadano. Se supone que tienen que dar el ejemplo y a nosotros como ciudadanos que estamos dados de alta en Hacienda nos están mandando notas sobre las declaraciones que no hacemos a tiempo. La verdad que está muy mal porque son los que tienen que darnos el ejemplo, entonces si ellos no dan el ejemplo imagínate que vamos a ser nosotros. Así como quieren o como pretenden que nosotros los ciudadanos logremos desarrollar una confianza hacia ellos, definitivamente pues por eso la gente se abstiene de votar. Si a mí sí me exigen como persona que yo haga, persona física que haga todas mis declaraciones, pague mis impuestos y tenga todo conforme a la ley, porque ellos no. O sea, ¿de qué privilegios gozan ellos para que ellos sí y yo no? Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Humberto Jaramillo, exhortó a los candidatos a realizar este acto moral, para el fortalecimiento de los vínculos entre los candidatos y la ciudadanía. En el tema de transparencia no hay discusión, me parece increíble que quienes pretendan representarnos en el Congreso no voluntariamente hagan una declaración patrimonial que me parece elemental en un mundo de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces es una invitación a que lo hagan. En Tijuana UTV, Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.